¿Cuántos le están pagando? ¿Como un niño? ¿Cuántos le están pagando? ¿Cuántos le están pagando? Listo, listo. No necesitan eso. Listo, listo. Y los estudiantes con garantías. ¿Listo, listo? Cuidado arriba. ¡Ya, ya, ya! ¡No, entonces, ¿qué es esto? ¡Mire, ¿y esto qué es? ¡Mire! ¡Vean, vean! Por favor, sáquenlos. Eso es responsabilidad de ustedes. Eso es responsabilidad de ustedes. ¿Cuándo le está pagando la voz? ¿Cuándo le está pagando? ¿Cuándo le está pagando a esto de que le está pagando a su voz? En el Cáceres nos está mandando, ¿cierto? Como Samuel Arrieta está detrás de esto, ¿cierto? El paramilitarismo de esta universidad está detrás de esto. Ahí sí nos da miedo, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí sí nos da miedo. ¿Cuándo le está pagando? ¿Cuánto plata le está dando para que le está pagando? ¿Cuánto? ¿Qué está pagando en el mercado? ¿Qué está pagando en el mercado? ¿Qué está pagando en el mercado? Yo mismo que les quito lo que no voy. ¿Quién ve? ¿Usted? ¿Y qué se me está pagando? Yo soy el noveno. Yo soy el noveno. Deje estigmatizar. Deje estigmatizar. ¿De qué carrera? ¿De qué carrera? Por lo menos llevamos 40 años de salida de la universidad Como varios de las personas Díganse, ¿cuántos empresarios están peleando acá? Díganme, ¡ya! ¡Mucho! ¡Acá, acá! ¡Aquí va a ser mucho! ¡La maestría de la universidad! ¡Mucho! ¿Cuántos les están pagando a estos Páhalen, acá, cuando... Mira a todos cuaren lo que nos enteraron acá ¡Este no hay ver que quitar ¡Alés y aquí les viene ahí! ¡Mucho! 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 ¡Mucho他们! ¡Mucho dumbo! ¡No hay ahora cuarentena! ¡Mucho remaining! ¡Vamos atrás por su challenges! ¡Mucho mata la droga! ¡Nos vemos hizo dosatedrales! ¡Mucho maté para ser deshabilit 35 días! ¡Hen de hecho! ¡Por nada! ¡Henmi Jesus le dieron porrada! ¡Refo de morándonos todo lo que se robó! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!